Amigos, estamos de gala. Estamos a unos minutos de convertirnos, o posiblemente convertirnos, en el nuevo Halo Flame de WWE 2K23, en el modo GM después de aproximadamente, bueno, sí, sí, no, 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 aproximadamente no, casi, bueno, sí, aproximadamente seis meses. Me arreglo más, arreglame un poquito, mira, vamos, hoy estamos bonitos, hoy estamos, nos vamos directamente al juego. Estamos en la primera posición, obviamente, con 6.843.982 fanáticos contra Monday Night Royale, Stephanie McMahon, con 6.233.855 fanáticos, la diferencia de fanáticos a mí no me importa. Estamos en la temporada número 4, show 11 de 25. Vamos a ver cuántos trofeos nos faltan. Aquí está, un solo trofeo. Son por los 7 millones de fanáticos. ¿Qué significa? Que nos faltan 100. Para ser exactos, vamos a hacer la suma exacta. Me da pereza hacer la suma. 156.018 fanáticos para convertirnos en nuevo Halo Flame, que honestamente ya yo debería ser el Halo Flame, porque a mí me robaron un trofeo. Pero bueno, vamos a nuestro primer show. Primero me voy a poner esto, porque no estoy escuchando el juego y yo quiero escuchar cuando suene, ¡pum!, el nuevo trofeo. No organizes un combate para tu especialista de mayor popularidad esta semana. ¿Qué me das, Hunter? Bueno, ya estamos a cuatro semanitas del pay-per-view. O sea, de SummerSlam. Vamos a llegar en SummerSlam. Uf. Vamos a ver mis rivalidades. Tengo mucho tiempo de estar aquí. Birma Ham, nivel 4. ¿Van a abrir el show? Sí, 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 en una lucha normalita. Sí, 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 sí. Gigante. Roma Race es mi campeón hardcore. Gigante es Gunther, mi campeón brutal. ¿Contra quién puede ir? Rivalidad nivel 3. No me acabo de dar cuenta. Muy bien. Roma Race. ¿Quién más puede estar por aquí? A ver, Gunther contra quién puede ir, Gunther. Hay un especialista aquí, Gunther. Sí, hay un especialista, Gunther, pero es que el especialista es Gil. Y ya tengo una historia con Randy Orto, Gunther. Lo siento. Mi campeón intercontinental, mi Ren Hanna. Entonces, ¿quién va a ser mi Main Aven? Mi Main Aven. Mira, Gigi, si estás molesta, te vas. Ustedes no maten la rivalidad. Entonces, Dudro provoca a Lexi. ¿Quién va a ser el Main Aven? Bueno, el Main Aven no. Va a ser una lucha. ¿Contra quién puedes ir tú? Contra Leaf. Va a rivalidad en espera. Contra Carmela. Sirve. Y el Main Aven va a ser mi campeón. Va a ser el Travel Chief de la WWE. Mira, Gigi, ¿estás molesta o puedes tener una historia con Dana Brooke? No lo sé. ¿Cuánto dinero tengo? 793 mil. Vamos a ver si puedo fichar a alguien. Mira, Apolo. Apolo, tú estás vetado. No vas a ser parte de Hall of Fame, Apolo. Permanentemente top dólar. Hmm, interesante top dólar. A menos que no haya un peso ligero aquí. Peso ligero, Bad Bunny. Espectacular. Bad, Bad, Bad Bunny. Bad, Bad, Bad Bunny. Lo siento, lo siento, top dólar. Lo siento. Pero es que ¿dónde está Bad Bunny? Nadie pisa más fuerte que Bad Bunny. Lo siento mucho. Bad Bunny, ven y provoca con terror. Con tres. Es mi show. Lo ponemos aquí. La más cara de todas. Para ganar más dinero. Mira, vamos a mandar a alguien al balneario. Vamos a mandar a Alex Salvis al balneario. Ok, rehabilitación de lesiones. Voy a comprar esto. Voy a comprar esto. Voy a comprar esto. Hasta las estrellas. Bueno, mira, mira, mira. Sí, a Luke y Kaiser, claro. Necesito noventa y cuatro mil. Todas luchas normales. No tenemos mucho dinero tampoco. Vamos a ir restando los fanáticos que ganamos. Mira, voy a poner un contador aquí. De los fanáticos. Ganamos diecinueve mil. Entonces, nos faltaban ciento cincuenta y seis mil. Menos ciento treinta y seis mil nos faltan. Ok, ok. Estamos en la posición número uno. Mira, le voy a bajar un poquito más el volumen del juego. Porque tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué nariz se pasó con el combate por el título? Leaf, eh, eh, Leaf. ¿Quieres ser parte del Hall of Fame o no? Ya está, Tobisudio. No sé más que tomarme el pelo. No te voy a pagar ese mil. Es que no quieres ser parte de Hall of Fame. Perfecto. Pues nada, te vas. Alexa, provoca nuevamente a Dudro. Porque te veo un poquito perjudicada con ese aguante. ¿Sabes qué? En el main a B, mi campeón. ¿Tienen la rivalidad o no? ¡Perfecto! Ring general contra Conte. Contra Paponi. Carmela va a luchar en una Steel Cage. Y esto va a abrir el show. Pues ya está, ¿no? Bueno, si me falta alguien para el show. ¿Quién hay de agentes libres? Agentes libres. Especialista. Edge. Permanente y especialista. ¿Cómo me vendría Edge? ¿Contra quién puede ir Edge? Contra Karrion Kross. Yo creo que Edge se merece ser parte de Hall of Fame. Sí, sí. Fichamos a Edge. Edge se viene Edge y Edge va a luchar de una vez contra Karrion Kross. Claro que sí. ¿Quién más por aquí? Pues mira, haz una promo benéfica y Randy, haz una promo benéfica. Vamos a ganar fanáticos. ¿Quién podría mandar a Balnear O3? Mira, voy a mandar a Balnear O3 a Dudrop. Porque Dudrop la veo un poco perjudicada, la verdad. Veo un poco perjudicada a Dudrop y eso me está preocupando que Dudrop esté perjudicada. Un segundo, por favor, que quiero comprar que todo esté grabando. porque es que no estoy viendo aquí que esté grabando. Lleva un segundo. Sí, se está grabando. Se está grabando, se está grabando. Vamos, vamos. Quiero ser el Hall of Fame, por Dios. Simulamos todo el show. Modena de Ran, no me interesa. ¿Sabes lo que estás haciendo? Nada, absolutamente nada. Estás perdiendo contra Tobis y Tobio. ¿Cuántos fanáticos ganamos? 26 mil. 26 mil 898. Nos quedan 109 mil. Uy, 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 uy. Uy, uy. Especial Network. El número de fanáticos es que el concepto show se incrementará enormemente. Oh, my God. Nos vamos al show. 475 mil dólares. Yo clavado. Es espectacular. Dios que lo estaba calculando. Estamos cerca de Pay Per View. Estamos cerca de Somerset. Estamos cerca de Hall of Fame. Uf, 31 mil. Uf, 78 mil fanáticos. Señoras y señores que se vienen. Ay, estoy nervioso. Estoy un poco nervioso, la verdad. ¿Qué ha pasado? Señor, ¿quieres ser parte de Hall of Fame? Sí me gusta. La cosa no funciona. Pues no quieres ser parte de Hall of Fame. Pues nada, te vas. Lo siento mucho. No te voy a pagar 100 mil. Adiós. Perfecto. Que te vaya muy bien, Dana Brooke. No quieres ser parte de Hall of Fame. ¿Quién puede abrir el show? El show lo va a abrir Alexa Bliss. Uf. Uf. Bueno, una lucha normal. Vejen, una lucha normal. Mira, una lucha Steel Cage, pues, para cerrar el show. Como el que no quiere la cosa. Es que ya todo el mundo está en nivel 4. Pues nada, mira. No, pero Kofi no. Kofi no porque Kofi tiene una promo nivel 5 y Kofi quiero que tenga una promo benéfica. Birmahan contra Kofi. ¿Qué? ¿Qué? No. Kiser contra Randy Orton. Roma Reyes contra Ilja Dragunov. Y aquí Kofi va a ser una promo benéfica. Y aquí Acción va a ser otra promo benéfica. ¿A quién pueden mandar a Balneario? Alexa la voy a mandar a Balneario. Es que yo estoy clavando eso. 475 mil dólares el show. Un show más para hacer el nuevo Hall of Fame. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuántos fanáticos ganamos? 29 mil. 48 mil 583 fanáticos. Ay, Mayuya. Ay, Mayuya. Que somos de Hall of Fame. Ay, Mayuya. Ay, Mayuya. Mayuya. Ay, Mayuya. Beto Alazar. ¿Quién? Randy. Randy no va a estar en el show para hacer el Hall of Fame. No, no, no. Así te voy a pagar. Sí, sí, sí. Hall of Fame más que todo porque tienes rival a nivel 4. ¿Ya has visto cuánto me he forzado? Bishop. Pero sé que puedo más por la marca. Puedo ser más aún por la marca. Estoy diciendo montar un combate de evento principal. Perfecto. Me parece correcto, Bad Bunny. Vamos a ver qué podemos hacer por ti, mi querido Bad Bunny. Este evento. Complicado, Bad Bunny, porque mi main event ya está clarísimo quién va a ser. Y Mayna Ben va a ser por el campeonato. En una, Hell in a Cell. Lo siento, Bad Bunny, pero es lo que hay. ¿Quién va a abrir el show? Pues mírame, el show lo va a abrir. Roma Reigns contra Ilya Dragunov en otra Hell in a Cell. Por el campeonato. Eh, eh, eh. Por el campeonato. Cuidado. Luego, eh, Carrion Cross contra Edge en una Hell in a Cell, porque a Edge le encantan las Hell in a Cell. O bueno, puede ser, ¿sabes qué? En la especialidad de Edge, en una TLC. Indie Hardware contratada contra Carmela en otra Hell in a Cell. Perfecto. ¿Y quién me falta? ¿Quién va a ser la última historia? La última lucha que tenemos. A Randy Orton. Mira, no te hubiera pagado nada, porque tienes la... Randy Orton no está. Pues nada. Bad Bunny contra Gunter en otra Hell in a Cell. Lo siento, Bad Bunny, pero es que no puede ser el main event. No puedes llegar aquí diciendo, no, que quiero ser el main event. No, señor. Ya va. Tú eres mucho Bad Bunny, pero yo soy el que dirige el asunto. Este es mi show. Perfecto. Va por el campeonato. Solamente dulce por el campeonato. ¿Saben qué vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí el especial de la Network. Un poquito de TLC. Mira, casualidad de la vida. No, es que esto está mandado a ser. Es que esto está mandado a ser un poquito de TLC. Claro que sí, un poquito de TLC. La cima que no tengo ninguna carta esa gratuita, pa, pa, por ahí. Este es el show. Señores y señores, prepárense, amigos. Nosotros vamos a jugar el main event. Romar West gana y es legendaria. TLC Edge contra Karrion Kross. Legendaria, no espectacular. Carmela contra Indy Harwell. Hell in a Cell. Clásica, bueno, bueno, bueno. Bad Bunny contra Gunter. Legendaria, bueno, bueno, bueno. Simula, bien, bien, bien. Vamos a jugarlo. Y sabes que Kofi te merece ser el campeón. Te merece tener ese campeonato en tu cintura, Kofi, la verdad. Creo que es momento de jugarlo. Y que Kofi defienda su campeonato de WCWC. WCW Championship. Kofi Kingston has been in WWE for well over a decade. Kofi Kingston, who finally realizes his dream to become WWE championship. WCW Championship. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Quíteme. Pero, ¿por qué se ve así? Está eso en el medio. Me están saboteando. Me están saboteando para no llegar a Halo Face. Mira, 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 mira. Ven, vente, ven, vente, ven, 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 vente, 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 vente. No, 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 no. No, Vir, Vir, perdón. Increíble. Tiene que ser algo increíble, Vir. Tiene que ser algo increíble, ¿sabes? ¿Y cómo va a ser algo increíble? Pues, mira, yo voy a salir. Mira, mira, mira. Yo agarro un palo de kendo. Que todavía siguen haciendo esto. No entiendo por qué. No, no, no. Vir, 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 Vir. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Vir, Mahan? ¿A dónde vas, Vir? ¿A dónde vas? Suélteme, señor. ¿Qué es ese sentadito? Haciendo calor. ¿Ok? Toma la esquina. Levántate. Levántate. Bueno, no te quiere... No, no, no. Es que no se quiere levantar, Vir, Mahan. Eh, 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 eh. Pero, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Levántate, Vir, Mahan. Levántate, Vir, Mahan. Levántese, señor. Levántese. Vamos para allá. Vamos para allá. Eso es. Eso es. Eso es. No, Kofi, dale. Kofi. 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 No, no, es que Kofi no quiere. Ah, es que va a sacar un objeto. Dale, 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 dale. Agárralo. No, no, agárralo, agárralo. Agárralo. ¿Por qué no agarras el martillo que acabo de sacar? Po, puro, po, 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 po. Pum. Un poquito por aquí. Pum. Un poquito por aquí. Nada, espérame aquí, Vir. Espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí. No sé por qué te levantas. Yo no te dije que te levantaras. Pero bueno, en fin. Si tú quieres hacer, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Agarralo. Agarralo. Ponemos la mesita porque Vir, Mahan, lo ve un poco complicado. Lo levantamos. Tiramos contra la mesa. Y aquí, pues nada, Vir, Mahan se va a comer la mesita. ¿Sí? Se la comió. Y bueno, ahora lo levantamos otra vez y hacemos así. Mira, 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 mira. Trouble in Paradise. Para la cuenta. Cuenta referí. Uno. Dos. Kofi Kingston se mantiene como el campeón de WCW. Qué grande eres, Kofi, de verdad. Pero mereces, Kofi. Eres un grande por mantenernos en la cima de WCW. Un pop de 100. Grande Kofi. Legendaria. Rivalidad completada. Que se viene, señoras y señores. Que venimos. Que se viene. Que nos vamos. Ay, señoras y señores. Nos faltaban. 48 mil fanáticos. Y acabamos de ganar 200 mil. 209 mil 660. 7 millones 211 mil fanáticos. Dámelo. Dame el Hall of Fame. Categoría de fans 3. Consigue 7 millones de fanáticos. Ey. Ey, el Hall of Fame. No hay nada. Una pantallita o algo. O sea, acabo de llegar a Hall of Fame. ¿Qué me estás contando? A ver. Que sí, va a poder. Déjenme en paz. Eh, parece razonable. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿A Hall of Fame? Ey. Ey, 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 ey. No hay una, no hay una pantallita o algo. Me ves que tengo los 10 trofés. No hay una pantallita o algo. O tengo que completar todos. Voy a, voy a salir y entrar. No sé, considero yo que si llego a Hall of Fame me deberían, no sé, dar una pantallita. Es decir, felicidades, Hall of Fame. Estoy decepcionado con 2K. Oficialmente somos Hall of Fame. Lo que me faltó fue ese detallito de una pantallita. Pero, señores y señores, amigos y amigas, lo hemos logrado. 10 trofeos de Hall of Fame. Mira, los voy a poner ahora mismo. 10 trofeos de Hall of Fame para por fin convertirnos. Oficialmente, después de 6 meses en el Hall of Fame de WWE 2K23. Dejen su buen like por este Hall of Fame. Y lo que vamos a hacer ahora es convertirnos en lo que voy a llamar yo el Mega Hall of Fame. Gana 50 millones. Gana 100 millones. Gana 8 millones 500 mil. Gana 10 millones. Completa 5 temporadas en el primer puesto. Completa 7 temporadas en el segundo puesto. Completa 10 temporadas en el segundo puesto. O mejor, antes que salga 2K24, nosotros vamos a hacer el Mega Hall of Fame con WCW. En WWE 2K23. Ya así que nada, simplemente recordarles que se puede convertir bien en la familia de WCW. La familia que siempre está viendo lucha libre por todos lados. Compartirte de WCW 24, WCW 24, Intercontinental Universal. Presionando el like que te dejo la descripción. También recuerda suscribirte a este canal. Activa esa capa, te jugó el like. Déjenme comentarles qué opinas sobre este momento de Hall of Fame. ¿Y cómo lo ves tú? De que 2K no me haya puesto una pantallita. A ver. Es Hall of Fame. Mira, por hecho, me echo un poquito de aire. De verdad. 2K, necesito algo. Necesito, no sé, un papel que diga. WCW. Hall of Fame. Lo voy a poner yo. Si usted es normal, bueno, no sé. Creo mal, déjeme. Y en el directo nos vemos próximamente jugando este juego. Ya les diré cómo conseguí este juego. Vamos a jugar a este juego espectacular. Pero en los videos nos vemos en el siguiente. Somos el Hall of Fame. Se acabó. Espectacular. Espectacular.